Yo soy mi alma, en mi ser, con tu amor Yo soy mi alma, yo soy mi alma, yo soy mi alma en mi ser Con tu amor, yo soy mi alma, 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 yo soy mi alma ¡Eh, eh, eh! ¡Yo soy de Cristo! ¡Yo soy de Cristo! ¡Vosotros más de grado! ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! Juan dio el número de los redimidos y todos se alababan al Señor. Todos cantaban y todos goaban y todos se alababan al Señor. ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! 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 Juan dio el número de los redimidos y todos se alababan al Señor. ¡Vamos cantaba! ¡Vamos cantaba! ¡Vamos cantaba, señor! ¡Vamos, Riva! La libertad Todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz. Gracias.